Huachipango, Texas, estamos haciendo unos taquitos al vivo y a todo color. Unos taquitos de steak bien ricos. Y para enseñarles cómo se hace, les voy a enseñar. Ya tengo el steak listo, ya está todo listo. Y ya tenemos una persona que está en línea que ya pagó por sus tacos. Y esa persona nos va a dar el gusto, bueno, si sirven o no los tacos. El señor William Hernández que está aquí, que vino nada más a como presentador a ver si aprueba los tacos. Cierto. A ver, la salsita la tuvimos que hacer de emergencia. Porque, deja que lo pruebe, papi, miren. Lice, lice. Para que lo diga, 50 lice. 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 Ok, let's go. Mmm. Un lice. Look at the nice steak there. Sí. A nice and juicy. Mmm. Andندげ a sunda sober. Oh, yondra put the... María, díctanos. ¿Qué le pusiste en 5? Norma. ¿Les vamos a poner poquita, padre, porque ya no golpeé? Sí. And we'll let it... We'll let it... Put it there. No, sí. Para que... Mmm, that's garlic butter. Mmm. vamos a hacer así y ya tenemos acá para los tacos que siguen les voy a enseñar que se hace para que tengan muy rico todo para que tengan la tortilla excelente pueden mover el aceite a un lado y ponen la tortilla arriba ponen este para arriba ponen este para acá y este para acá con esto van a tener unos ricos tortillas calientitas porque you want it well done right now that looks good right now that looks very good you only want one taco you want some salsa oh yes ok esta salsa la hice bien improvisada porque no había los recursos para hacerla así que la hice con la mano un tomatito remolada para que saliera bien rico con un limoncito oh wow para que sepa rico ok con el sobo patito y el chile de gallo la cuerda wow y luego ya tenemos aquí tres para tres tacos de cereal no mmm la siguiente quinta ya delicioso ok porque con la siguiente carne de esto ya vamos a tener para más tacos ella pagó online agarra aquí y aquí es donde estoy cortando la carne para que esté la carne lista ya está lista para el otro taco ok aquí tenemos otra cliente que acaba de llegar si ya quiere estos tacos con una o dos tortillas con una por favor ok porque está está engordo ok ya ok quieres chilito improvisado así de que acabándose esta salsa ya no hay porque fue improvisado le traigo más para que haga si quieres ajá ahí tengo ya ya tengo los chiles pues le hace falta tomate la cebolla y se me hace que esto se esté la mordida de la clienta la mordida de la clienta donde la quieres aquí está en el taco por favor oh quieres la mordida en el taco en el taco por favor señorita volteando a ver la cámara voltea a ver la cámara por favor voltea a ver la cámara por favor voltea a ver la cámara pero no me voy a quitar ay Vivian look I burned my fingers there I burned my fingers these are these are tortillas sudadas oh yeah jesus it's hot it's hot si estoy agarrando esto esto gordito así porque esto me va a ayudar a ponerle y luego ya están para los tacos que siguen cuando llegue la otra clientela ya están listos para el taco no quieres tu taco es este si ok deja que el otro camarógrafo agarre y lo ala ok revel revello revello ok agárrate un platito a ver la mordida a ver already did no a ver ok you ready papi ya ok le vamos a dar un taco al camarógrafo el camarógrafo trabajó por un taco por un taco trabajo pero ya estamos otro no sé si quieren que ponga más este lo tienen que traer ahorita que se termina en el primer taco este lo vamos a hacer para acá aquí ya vamos a dar un taco no ya cuando lo miren nosotros ya no vamos a hacer un taco ¿no? ¿chilito? ¿el cliente quiere chilito? ok el cliente quiere chilito vamos a darle chilito al cliente del que queda porque ya no hay este chilito fue este chilito fue hecho de improvisto que regresó por otro taco la otra cliente la otra cliente la otra cliente ya está la cliente por otro taco es que si estamos esperando steak we can just do this ¿verdad? improvisando mmm wow that's good wow very good that wow came from a wide one wow yeah that's true wow oh yeah más bajito para poder tener las tortillas y que no se me queme la carne y pues estamos esperando a los otros family y miembros que vengan a comer porque pues no han llegado ¿desde dónde vino usted para cocinarnos aquí? yo vine desde Colorado vino desde Colorado para aquí venir y cocinarnos la encontramos María en su casa rodante no se les olvide suscribirse y clickearle a la campana la encontramos en YouTube la encontraron en YouTube y la contratamos para que viniera para cocinar para cocinar para eso se llama la encontramos en YouTube esto le vamos a poner ya le vamos a poner tacos de bistec o tacos de steak imprevisto pero ella vivía en Dallas y se convirtió en Colorado sí y mientras que ustedes compren la comida ella le encanta cocinar eso no importa ustedes nomás comprenla y hablen a su casa y les cocinen por gratis por gratis por gratis por gratis por gratis ¿cómo ves papi? ¿cuándo me va a superar en YouTube con esto? por gratis por gratis ¿está grabando? ¿está grabando? sí creo sí está grabando ¿está grabando? está grabando vamos a dejar reposar este steak un ratito en lo que llegan las otras lo podemos cortar tirarlo a la plancha y hacer los tacos que siguen ok regresamos en 5 minutos en 5 minutos y recuerden share and like exacto ok si no entonces ¿cuál es María y su casa rodante? María y su casa rodante ok en YouTube ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!